Bórralo, bórralo, tali, tali, tali La tengo con las manos a los lados como el labioncito Con los ojos chiquitito y volando bajito Un sa sa sa, un sa sa, un sa Y la lleva ya va a contar Estamos curasados de flow, estamos pasados Nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazados Tomando una bala que te caiga atrás Tú dijiste que no da para ven y para hasta pelear Me corta los dientes, la bola y la garganta Pasados de piqueta en la calle, nadie me aguanta El jefe en la bestia, la para, la planta Trescientos mil dólares por party, nadie me aguanta La levanta abajo, yo pa arriba y pa arriba Para, o pechinho primero Vai mostrar o pechinho pra mim Impinio esse rabetão, ela já tá louca Faixa que é sentada em mim Eu nunca vou montando, tira só louca Vai mostrar o pechinho pra mim Impinio esse rabetão, ela já tá louca Me pide que, um latigazo Sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible, te unele a patar Ay, yo o el perreo lo controlo El día que yo llegue del trabajo Y no haya comida Que cabrón Voy a pasar por comida Para que comamos todos Ay, 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 mamá, mamá Que bajes, te digo, niña, pareces orangutana y colgada Orangutana, tu tía Y no me voy a bajar Tengo reserva de hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos desesperados, por eso no tuvimos que partear Morar a la cama Ok, ok, ay, 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 ay A ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tiene de hobby, una marquilla como Nairobi. Y tú la dudas, tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar, somos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. A mí todos andamos detrás del mismo objetivo, bitcoin efectivo, carro deportivo, modelo que no me lo di en cuando. Y me pide que, un latigazo, sin abrazo, solo cantazo, que le meta en el asiento el carro, bien flexible, de una a la pata, yo el perreo lo controlo, no tal. ¡Suscríbete al canal! Yo también quiero que me dediquen al video así de, todos andamos atrás del mismo objetivo. Bitcoin efectivo, carro deportivo, modelo que no me lo di en cuando estaba atractivo o inactivo. ¿Qué te gusta más manejar, carro o camioneta? Lo que más, más, más me gusta manejar, es a mi viejo. Que me make you happy or not, sometimes all I think nobody is you. Un solado, un solado, un solado, un solado. Ok, ok, ay, 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 que ningún baboso se le pegue. Somos desesperados, por eso no tuvimos... Un solado, un solado, un solado, un solado. Una marquilla como Nairobi Y tú la Oh I'm tired of being home alone Used to have a girl a day But I want you to stay I want you to stay Hey, there's a weed without you Ah, 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 ah Hey, there's a weed without you Ah, 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 ah Ok, ok, ey, ey, ey Que a ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la Hay muchos tres de ti pero yo siempre gano La vegueta dura y sin el cirugano Girls can't never say they want it Girls can't never say how Girls can't never say they need it Girls can't never say now Oh now, baby You visit me like you need it, baby Lo que no sabes es que yo quisiera ser Sé por quién te desvela si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera... No, gracias Vete por favor Él no quiere tu paraguas de mierda Vete a... Bendiciones la Pepo La Pepo siempre viene aquí queriendo llamar la atención No sé cuál sea la fijación que tiene O no sé No, gracias Vete por favor Él no quiere tu paraguas de mierda Vete a... Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste mujería Tell me what you want I got in your love You know you're nasty You know you're nasty You know you're nasty I'm picky with my women I'm deciding Coming to your prison I'm sliding This beat is my recital I think it's very vital To rock around Let's write on time It's true 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 Harry me pide que Un latigazo Sin abrazo Solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible Te une el espataro Ay, yo o el perreo lo controlo No sale Aparentemente no No te quieren conmigo Oh no Oh no Si tú supieras que yo Yo soy tu taxista y tú de Tú de aquí ya no te mueves Ya a mí Ya mire en el cel el weather Y pa Y parece que ya llueve No te vayas Que me duele Tú de Tú de aquí ya no te mueves No, gracias Vete por favor Él no quiere tu paraguas de mierda Vete Harry me pide que Un latigazo Sin abrazo Solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible De una el espataro Ay, yo o el perreo lo controlo Hola ¿Alguien quiere papas para el desayuno? Se fue la luz Ya me siento feliz Coche tu madre Puedo de música feliz Música feliz Gracias por tu comentario I'ma just island boy Yeah Trying to make it I'ma just island boy Trying to make it Island boy vay pavies Ah Música feliz Músicaorter Música Música Gracias por ver el video.